Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Hoy sí, ando a la natural. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Hoy ando bien natural, nada de maquillaje, no me hice nada en el cabello, ando bien relax. ¿Qué les iba a decir? Ah, pues hoy me van a poner un internet nuevo que estábamos hablando en el video anterior, pero tuvimos un problemita con la manager del edificio, entonces al final no se pudo poner el nuevo internet. Me toca tener el internet de siempre, es muy lento, no puedo subir videos, pero sí, todavía nos toca tener ese video, ese internet. No, hace poquito estaba hablando el primer ministro de Canadá y dijo que cerraba sus fronteras a todo aquel que no fuera ciudadano canadiense o residente canadiense. Y... Sí, prácticamente hasta ellos. Pueden entrar los canadienses, los residentes canadienses y también la familia inmediata. Solamente los, ustedes saben, los que verdad tienen que entrar, así como los que traban para el gobierno y cosas así. Sí, pero bueno, no sé, bueno, la gente pensaba que iban a cerrar todas las fronteras, pero no las cerraron. Yo también pensaba que iban a cerrar todas las fronteras para, para evitar más contagios, pero no pasó. Eso, o sea, no sé, no sé qué pensar. Aunque no estamos así como Estados Unidos, que están teniendo muchos casos, no estamos así. Pero aún así, ustedes saben que un virus es un virus, you know. Bueno, gente, solo me quería desahogar un poquito. Aquí está hoy en el parqueo de la tienda china porque mi mamá y mi abuela querían ir a comprar harina para hacer tortillas. Y la verdad, si entro yo, voy a, voy a andar ahí caminando, pendejeando. Y así nunca vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y aparte de eso, siempre me gusta irme para el lugar donde venden golosinas y chips y todo eso. Así que tampoco quiero entrar a comprar eso porque no estoy a dieta, pero sí me gustaría rebajar unas cuantas libras. Creo que ya van a salir. Mi mamá solo iba por harina y mi abuela iba solo por tortillas para hacer tacos y también por harina. Así que aquí estamos, aquí estamos esperándolas. Es así que me voy a comprar un café cuando vayamos a nuestra siguiente tienda porque la verdad no necesito. No sé si me pueden ver que estoy muy cansada. Y la verdad no sé por qué, no sé por qué me siento toda cansada. No sé, yo creo que mientras, mientras más duermo, más cansada me siento. Y anoche sí dormí bastante. Como les dije en este momento, todo el mundo no está haciendo nada. Entonces aprovechamos a dormir y todo eso. Y sí, es verdad, mientras uno más duerme, más se quiere quedar en la cama. Es lo bueno que me bañé y me quitó la pereza un poquito, pero ya en otro ratito llego a la casa. Me voy a hacer algo que comer y vamos a ver Netflix toda la noche porque, ¿qué más hay que hacer? Los cines están cerrados. Tim Hortons, que es la cafetería más popular aquí en Canadá, ha cerrado sus áreas donde la gente se sienta para comer. Solo está abierto el drive-thru y delivery. Y sí, sí. ¿Qué más les puedo hablar, amigos? Yo no sé. Creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal. No todos mis videos son así, yo hablando en el carro. Claro que no. Me gusta mucho hacer vlogs. ¿Por qué? Porque me gusta mucho salir. Me gusta mucho recorrer mi ciudad, otras ciudades. Me gusta mucho que la gente conozca conmigo y eso. Pero ustedes saben que en estos momentos estamos pasando este virus. Y obviamente necesitamos tomar las precauciones necesarias para que no nos infectemos ni nada de eso. Así que nos toca quedarnos en la casa. Y hoy nos tocó salir a comprar porque, la verdad, el fin de semana, toda la gente andaba como loco. Entonces, mejor decidimos esperar unos cuantos días para ir a comprar después porque tampoco queríamos pelearnos por la comida, pelearnos por papel. Así como mucha gente está haciendo, ¿me entienden? Mejor esperamos hasta ahorita para poder comprar tranquilos. Y tal vez ya han puesto más producto porque muchos productos en el fin de semana se terminaron. Así que decidimos esperar. Sí, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Como dije, no olviden de suscribirse a mi canal. Y aquí abajito les voy a dejar también todas mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram como Lupe Ramírez K. Y en Facebook como Lupe Ramírez. Bye, les mando besos. Bye.